Fabián, no lo encontré al pinchito, explícame vos qué pasó con el auto de quien había llegado aquí liderando el campeonato. Bueno, buenas tardes. La realidad es que se desprendió uno de los reflectores que van adelante del radiador para achicar la boca. Se salieron los remaches y al desprenderse eso se levantó y se tapó la entrada de aire en el radiador. Tomó mucha temperatura. Exacto, al no tener entrada de aire en el radiador hace que la temperatura sea muy elevada. Tendrás que revisarlo bien ahora a ver qué ha pasado. Sí, seguramente se habrá soplado la Junta Tapacilindro, es muy probable que sea algo de eso. Gracias. No, 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 por qué.